...de leche, churros con crema pastelera, churros bañados en chocolate y simples. Sí, el mejor churro de federación lo hace Antonio. Mucho sabor y la mejor calidad. Antonio Kuhn, todos los días, frente al parque termal. En Claudia Celu estamos festejando el mes de alineo. Promociones únicas en tablets de última generación a precios increíbles. Hasta agotar stores, parlantes bluetooth para llevar la música a todos lados. Consolas, PC gamers, notebooks, monitores y muchas sorpresas más. Hasta en 18 cuotas sin interés. Mes del niño en Claudia Celu. Entre Ríos, 189. Federplag, manejo integral de plagas. Comercios y domicilios, última tecnología en control de plagas. Su tranquilidad es también la nuestra. Consultas al 3456-432839. Federplag. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos. Y ahora es mucho más. Agil, simple y práctico. Agil, simple y práctico. Pagar tus compras es más. Agil, simple y práctico. Agil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es... Agil, simple y práctico. 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Nuevo encuentro, nueva edición de Canal 2 Noticias por Cablevisión para compartir la información del ámbito local. Nueva edición en este día martes 10 de agosto. Iniciamos la tarea informativa con una entrevista realizada al coordinador departamental de salud, Abelinda. Hablamos del tema vacunación COVID-19, cómo se viene dando esta cuestión, cómo se está trabajando y cuál es al momento el registro de vacunados. El coordinador del Departamento de Federación, lo que tiene que ver con salud, Abelinda. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Bien. Bueno, tiene información de último momento, digamos. Pero, más que un día, no se vea cómo va. Ajá. Dígame ahora. Una información temprana. Y va. Y va. Se va a vacunar el viernes 20. Ajá. 20 de 9 a 12 horas en el vacunatorio del Hospital San José. Vacunatorio del Hospital. Recuerde que usted tiene que pasar a preinscribirse, ¿no? O firmar una voluntad. No. ¿O no? No. No, no, no. Bien. Ese día va a ser así, que eso es lo que se malinterpretó. Muy bien, bien. Es que las personas que son de riesgo mayores de 50 años. Sí. Esa sí tiene que venir a hacer una preinscripción. Ajá. Porque los frascos son de 14 dosis. Ajá. Entonces se debe anotar todos los de riesgo. Van a ir primeros vacunados. Van a ir de 50, con 8 semanas, semanas. Sí. De la primera dosis, pasa por el hospital y se anota diciendo, yo me quiero vacunar con la Moderna. Bien. Ahí, yo personalmente, con otro administrativo acá, lo vamos a inscribir y después lo vamos a estar llamando. Muy bien. Reiteramos entonces. Entonces, lo importante de la vacunación que va a haber de segunda dosis, confirmada ya, para que la gente no venga ni tenga que hacer nada, es todo aquel que tenga. Ay, se cortó, se cortó. De agosto a la hora 9, de 9 a 12 en el vacunatorio del hospital. Y aquellas personas que son de riesgos mayores de 50, sí deben preinscribirse o dar su voluntad en el hospital de San José, porque cada frasco, nos decía Abel, tiene 14 dosis. Estamos explicando a nuestra compañera Araceli Mena sobre esta entrevista, esta comunicación que se interrumpió en Radio Omega con Abelinda referente al tema de vacunación. Vamos a repasar el tema de la información que también está en el Facebook de Radio Omega. En este caso, en particular, la información da cuenta que se aplica la segunda dosis de Moderna para quienes recibieron la primera de Spoonic. Según informó Abelinda, todo aquel que quiera combinar su primera dosis de Spoonic y la segunda con la Moderna, la vacuna Moderna, esta es su oportunidad. Solo para quienes se hayan vacunado hasta el 6 de mayo, podrán recibir su segunda dosis el viernes 20 de agosto de 9 a 12 horas en el vacunatorio del hospital San José. Es así y llegarán muchas dosis de Spoonic y Moderna a Federación. El día de vacunación empezarán aplicando Spoonic, pero cuando se termine van a continuar aplicando Moderna. Primero van a consultar si la persona no tiene problema de recibir la Moderna y si le dará la segunda dosis para completar el esquema. Personas mayores de riesgo mayores de 50 años. Solo las personas de riesgo mayores de 50 años deben ir a hacer una pre-inscripción al hospital. Es importante completar el esquema más allá de con cuál vacuna se vacunó la primera dosis. La importancia es completar el esquema y no esperar más. Las personas de riesgo mayores es imperante que tengan los dos componentes aplicados más allá de qué tipo de vacuna tienen, Spoonic o Moderna, debido a la gravedad de la variante Delta. Esa es la información y está muy precisa y está, de todas maneras, para revisarla en el Facebook de Radio Omega, usted puede ingresar y se va a encontrar con esta información. Pasamos a otro tema. Les comento que se va a iniciar la entrega de las tarjetas alimentar este próximo miércoles de 8.30 a 12 horas en el Nido, Salta y Gaucho Rivero. Y pueden consultar las personas si están o no, si han venido o no sus tarjetas en la municipalidad, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, para evitar ir directamente al Nido. Al respecto, tenemos una ampliación de informe del ámbito municipal con el vocero oficial Diego Levin. Te ha hecho un gran gusto saludar. Bueno, sí, precisamente para esta consulta que vos estabas informando, Mauri, hay que decir que hay novedades, la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud de aquí, de la municipalidad, comunica que mañana miércoles se van a entregar las tarjetas alimentar. Esto venía siendo, bueno, consulta de mucha gente, va a ser en la sede del Nido, allí en Salta y Gaucho Rivero, de 8.30 a 12. Reitero, mañana miércoles, 8.30 a 12, entrega de las tarjetas alimentar. Las personas, igualmente, que deseen saber primero si ha llegado su tarjeta, pueden dirigirse previamente hoy, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Humano, aquí en la planta baja de la municipalidad, como para ya tener la constancia de si ha llegado su tarjeta o no. Pero en principio, las tarjetas que estaban pendientes llegan mañana y van a ser entregadas de 8.30 a 12. Así que esto como para dar respuesta un poco a la consulta que estabas leyendo y, bueno, seguramente que muchas otras personas también estaban consultando y a la espera de esta información. También brevemente, para comentarles que mañana miércoles, pero en horario de la tarde, se va a estar realizando el lanzamiento del programa de albañilería para mujeres. Es un programa de capacitación, justamente, de albañilería, pero específicamente destinado a mujeres. Esto está coordinado por el área de la mujer en conjunto con la Dirección Municipal de Producción y Ambiente. Se va a lanzar este miércoles por la tarde. Va a ser en el patio municipal, por una cuestión de que necesitamos que sea en un lugar abierto, sobre todo porque la convocatoria es muy importante. Estamos hablando de cerca de 200 mujeres encriptas. ¿200? Sí, aproximadamente es el número. Impresionante. Es una muy importante convocatoria de este programa de albañilería para mujeres, destinado, como decía, a la enseñanza y la capacitación sobre estas tareas. Así que, bueno, por eso es que se va a hacer en este espacio abierto. 14.30, mañana, miércoles, en el patio municipal, le pedimos a la gente que, digamos, que venga la gente solamente que ya está inscripta, ¿no es cierto? Es lo que se está pidiendo desde tanto producción como del área de la mujer, que son las dos áreas que están coordinando esto. Pero bueno, también otra información para mañana. Y reiterar algo que, bueno, ya habíamos comunicado oportunamente, pero que necesitamos comunicarlo nuevamente, que tiene que ver con el tema de los tenedores de las guarderías náuticas. La Municipalidad de Federación está comunicando a las personas que sean tenedores de guarderías en el puerto local que deben presentarse de forma personal, esto es en un plazo de 30 días hábiles, pero a partir de la fecha de la publicación de que se haya concretado la ordenanza, que es el 23 de julio de 2021, es decir, tiene plazo hasta últimos días de este mes de agosto, en la oficina de legales del municipio, horario de 8 a 12, a fines de regularizar su situación de acuerdo a lo normado por la ordenanza número 2278 barra 2021 del Honorable Consejo Deliberante de Federación. Reitero, entonces, deben presentarse todos los tenedores de guarderías náuticas en el horario de 8 a 12, de lunes a viernes, por supuesto, en la oficina de legales, planta alta de la Municipalidad, para regularizar su situación. Bien, esto es lo más importante, si quieren, a modo de adelanto, les comento, les reitero, que esta semana va a haber también un hecho muy importante, que va a ser la inauguración del Centro de Acopio Transitorio de Envases Fitosanitarios. De hace mucho que venimos hablando de este tema, por una gestión que se viene realizando ya de hace varios meses, y bueno, en este caso desde la Dirección de Producción y Ambiente, junto con la organización que está a cargo de esta tarea, se anunció la semana pasada, y bueno, está previsto para este jueves a las 11 de la mañana, este jueves 11 de la mañana, en el predio destinado a Talfín, sobre la Autovía 14. Entonces, esto, bueno, para ponerle el marco brevemente, va a dar una solución a todos los productores que utilicen estas sustancias, y que bueno, hasta ahora no estaba claro qué hacer con esos envases vacíos, ¿no es cierto? Bueno, justamente para eso es que se ha tramitado esto, y bueno, se va a realizar la inauguración del Centro de Acopio Transitorio de Envases Fitosanitarios, va a ser, como decíamos, este jueves a las 11, según el horario que está previsto hasta el momento, y va a estar, por supuesto, ahí, todas las autoridades allí presentes. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Informe, entonces, que nos aportaba el vocero oficial desde la Municipalidad, Diego Levín. Pasamos a otro tema, mes aniversario de la Biblioteca Rivadavia, hay varias actividades, y una de esas es la del museo, perdón, la del archivo histórico que tiene, que está muy bueno, y que se está comenzando a trabajar en ese lugar cultural. Al respecto, hay una charla con Gustavo Combis, integrante de la Comisión de la Biblioteca, que nos cuenta detalles. Te paso la primicia, va a ser un archivo mixto entre municipio y biblioteca, pero aparte de toda la parte de lo que sería legal, administrativa, de formación y demás, que está muy avanzada, tenemos la parte de edilicia. Es decir, hay que ampliar, hay que ampliar porque, no sé si lamentablemente o afortunadamente, como ustedes lo quieran llamar, la biblioteca ha quedado chica para la Federación. Entonces, entonces se necesita ampliar, ampliar el edificio para donde se pueda y como se pueda, para poder ir generando nuevos espacios para darle lugar a esta parte nueva del archivo histórico, y además está proyectada una sala de exposiciones, para tener exposiciones pictóricas y demás, porque realmente ya el espacio de la biblioteca no resulta, quedó chica. Y está siempre la cuestión de eso. Gustavo, ¿te quería preguntar? Sí. Dentro del mes aniversario de la biblioteca hay distintas actividades durante todo el mes, que después se las va a ir pasando para no confundir a la audiencia. Dentro de esas actividades, por ejemplo, tenemos esta semana, hoy, 10 de agosto a las 6 de la tarde, la presentación del libro Los albores del federalismo. ¿De qué se trata? Es una recopilación de historiadores de la ciudad de Chajarí que hablan sobre el federalismo antrerriano y de la actualidad del federalismo con un prólogo del intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y lo vienen a presentar dos de sus autoras, que son Cecilia Capovila y Ángela Martínez. Esto va a ser a las 6 de la tarde, en la biblioteca, abierto al público, siempre respetando las burbujas, por supuesto, el espacio está, lo permite, así que están todos invitados. Eso es uno de los eventos que forman parte del mes aniversario, festejos de la Biblioteca Popular de Rivadavia. Y a su vez, también van a poder apreciar, trabajo en conjunto con la Dirección Municipal de Cultura, está la exposición, por unos días, por el natalicio de nuestro autor federaense, por el natalicio de Don Sisto Ríos. Entonces, hay una exposición de cuadros y de trabajos realizados por el taller de pintura de los chicos del Nido, y está en exposición aquí en los salones de la biblioteca. Y después, para el sábado, para que se vayan a anotar, pueden durante esta semana ir a anotarse los pequeños, hay una urna, dejan su cupón, totalmente gratuito, y el sábado estaríamos haciendo un sorteo festejando el Día del Niño, en homenaje a nuestros pequeños lectores. El sábado únicamente hacemos el sorteo a la mañana. Se le entregan los premios, va a ser a las 10 de la mañana en la biblioteca, y lo vamos a transmitir, como siempre, por nuestras redes. Pueden verlo directamente a través del Facebook de la biblioteca, es únicamente Biblioteca Popular Rivadavia. Este es el Facebook, nuestra página, y si no, también en Instagram, también, Biblioteca Popular Rivadavia. Perfecto. El libro lo escribió el intendente, sigue el inversor, sí. No, 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 no creo. No creo que esté ocupado en otros temas. Pero vienen parte de su equipo de cultura y las autoras. Va a ser una modalidad mixta, en cuanto a virtual y presencial. Todavía no sabemos, no nos hemos reunido acerca de ese tema todavía, no se ha reunido la comisión, tenemos que reunirlo con la directora de Cultura también, a ver qué forma le vamos a dar a esta nueva edición de la Feria del Libro, pero el ánimo y la idea de todos es de que la feria no se pierda, porque es el evento cultural más grande anual que tiene la ciudad, ¿no? Perfecto. Así que la idea y el ánimo están, sí se hace, pero vamos a ver cómo. Interesante el detalle que nos brindaba Gustavo Combis, integrante de la comisión de la biblioteca local, de todo esto que se va a realizar el fin de semana con motivo del Día del Niño, pero además también de este proyecto de crear un organismo mixto entre municipio y biblioteca para darle o hacer realidad el tan ansiado y esperado archivo que tiene esta biblioteca y mejorar el mismo. Nos vamos a ir a la pausa, mis amigos. Cuando volvamos hay mucho más para compartir en materia de noticias aquí en Canal 2. Ahora pausa y volvemos. El mejor churro de federación lo tiene Antonio Kuhn. Churros con dulce de leche, churros con crema pastelera, churros bañados en chocolate y simples. Sí, el mejor churro de federación lo hace Antonio. Mucho sabor y la mejor calidad. Antonio Kuhn. Todos los días, frente al parque termal. En Claudia Celu estamos festejando el Mes del Niño. Promociones únicas en tablets de última generación a precios increíbles hasta agotar stock. Parlantes Bluetooth para llevar la música a todos lados. Consolas, PC Gamers, notebooks, monitores y muchas sorpresas más. Hasta en 18 cuotas sin interés. Mes del Niño en Claudia Celu. Entre Ríos, 189. Feder Plug. Manejo integral de plagas. Comercios y domicilios. Última tecnología en control de plagas. Su tranquilidad es también la nuestra. Consultas al 3456 43 28 39 Feder Plug. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más. Agil, simple y práctico. Agil, simple y práctico. Pagar tus compras es más. Agil, simple y práctico. Agil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es Agil, simple y práctico. Agil, simple y práctico. Pedir un préstamo es Agil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más. Agil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Agil, simple y práctico. Probalo. BancoEntreRíos.com.ar Acá, para vos. Destacados de la semana. Se trabaja para la creación de un parque nacional en el Departamento Federal. El gobernador y el ministro de Ambiente de la Nación firmaron un acta de intención para la creación de un parque nacional en la zona de la selva montielera. Bordet dispuso beneficios en la tarifa eléctrica para arandaneros y arroceros. En un encuentro que mantuvo el gobernador junto a representantes de las cadenas de valor se dio a conocer la decisión de subsidiar la tarifa eléctrica para estos sectores. 2.600 familias entrerrianas tendrán su techo propio. Con inversión nacional y provincial el gobernador firmó los convenios con 44 intendentes para licitar viviendas que generarán 5.200 nuevos puestos de trabajo. Aquí hay viviendas en municipios grandes pero también en municipios que son pequeños y en comunas. Esto significa plantearnos una política pública de viviendas que con mucho entusiasmo estamos retomando. Gobierno de Entre Ríos Una ciudad para todos Último momento Recargado En Palmares Ahora podés llevarte hasta 180.000 a sola firma ¿180.000? ¿Escuché bien? Sí, escuché bien y además bajaron todas las cuotas Efectivo en el acto Palmares En Nexon aprovechá 6, 9, 15 y 21 a cuotas con Consumax o Crédito Nexon Superoferta Smart TV VGH 32 pulgadas Llévalo en 21 a cuotas de 2.799 pesos con Consumax o Crédito Nexon Descubrí más ofertas en nexon.com.ar y en sucursales Nexon A tu alcance Destacados de la semana Promueven la generación de mil puestos de trabajo en el sector industrial de Entre Ríos El gobernador junto al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación firmó acuerdos para fomentar inversiones y crear puestos de trabajo con la reducción de aportes patronales La provincia asistirá a gimnasios y organizadores de eventos Para proteger a diversos sectores que son afectados por la pandemia el gobierno provincial invertirá 45 millones de pesos para sostener las fuentes laborales de las áreas de eventos gimnasios y afines Portet anunció obras para numerosas ciudades de la provincia El gobernador recibió a funcionarios nacionales para firmar convenios y contratos para obras de infraestructura por casi 10 mil millones de pesos También inauguraron 24 viviendas en San Salvador y recurrieron un tramo de la Ruta Nacional número 18 La jornada es de trabajo es de poder recorrer obras que estamos a punto de inaugurar es inaugurar en otras obras pero también es ponernos de acuerdo en una agenda de futuro de poder trabajar con todos los municipios de poder trabajar con el gobierno nacional de manera coordinada Gobierno de Entre Ríos Aprovechá esta promoción exclusiva de Consumax Calefaccionate hoy con un aire acondicionado Split VGH frío calor 3.500 watts en 24 cuotas sin interés de 2.999 Acercá hasta la sucursal Pedí tu tarjeta Consumax y empezá a disfrutar de todas las promociones y descuentos que tenemos para vos Consumax Contá con nosotros siempre Vení a Nexon y aprovechá cuotas sin interés con ahora 18 Super oferta Smart TV VGH 50 pulgadas 4K en 18 cuotas sin interés de 3.699 con Visa Master Nativa y Cabal Descubrí más ofertas en nexon.com.ar y en sucursales Nexon A tu alcance Último momento En Palmares bajaron todas las cuotas y durante junio sortean 10 órdenes de compra por 10.000 pesos ¡Qué notición! Las cuotas más bajas que nunca y podés ganar 10.000 pesos para el super Efectivo en el acto Palmares Recorriendo tiendas online te das cuenta que todas ofrecen casi lo mismo Haces clic y entras en una Clic a otra y así descubrís que solo una tiene todo lo que estás buscando con mejores descuentos que podés pagar hasta en 10 cuotas sin interés ¡Ja! Esa es Tienda Clic la tienda exclusiva de los que compran con la tarjeta de Banco Entre Ríos Entraste a tu tienda con tu tarjeta personal Un festejo Un cumpleaños Un encuentro de amigos O un domingo cualquiera Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste Carnicería Carlitos De la carne nos ocupamos nosotros Carnicería Carlitos Racedo y las Azaleas Ya abrió Cotillón Fantasía Nuevos dueños Nuevos productos Todo para tu fiesta Productos LED y Fluor Subvenirs Velas holográficas con brillo y emoticones Personajes Disfraces Globos Tarjetas Piñatas y elementos cariocas Cotillón Fantasía Las Camellias 445 Búscanos en Facebook como Cotillón Fantasía Federación El mejor churro de Federación lo tiene Antonio Kun Churros con dulce de leche Churros con crema pastelera Churros bañados en chocolate y simples Sí El mejor churro de Federación lo hace Antonio Mucho sabor y la mejor calidad Antonio Kun Continuamos informando por Canal 2 Noticias segundo capítulo de nuestro programa de hoy auspiciado por ATE seccional Federación Iván Dufei Conducción Nos vamos a ocupar ahora de una visita al mamógrafo de nuestra ciudad en realidad mamógrafo que trabaja con la ALSEC y que visitó o está visitando nuestra ciudad este es un contenido interesante allí charla con profesionales charlas con quienes están al frente de este recorrido que se hace por todo el país que se encuentra acá no se encuentra en ningún lado Otra cuestión también a entender a analizar a reflexionar es qué recorrido están haciendo por dónde están y cuál es el recorrido a seguir también bueno el recorrido a seguir de acá nos vamos para Bellavista de Bellavista a Ovillo Campo Santa Fe bajamos a Esperanza y damos la vuelta por el lado de Rosario volviendo para Buenos Aires y cuál es la misión o el sentido que tiene o el propósito que tiene que tienen ustedes con este camión recorriendo y visitando ciudades mirá el objetivo es detectar el cáncer a temprana edad digamos no es cierto para poder atacarlo y que la mujer pueda ser sana si lo llega a tener no es cierto y si no lo tiene bueno es una tranquilidad que le da a la persona no es cierto de poder estar sana no es cierto otra cuestión es cómo es el día a día de ustedes con los técnicos con todo el equipo que conforman bueno es que camión que conforma también vos como el chofer la técnica radióloga y seguramente hay otro especialista más si están las técnicas que hacen la mamografía son 40 personas que se hacen por día y bueno mi trabajo acá mientras no manejo es sacar fotos y hacer alguna encuesta y bueno y mandarlas a Buenos Aires no sé ¿de qué se tratan esas encuestas? para ver el conocimiento que tiene cada persona sobre el cáncer de mama ¿qué encontraste con eso? mirá la mayoría no sabe nada sinceramente no está desinformada está desinformada ¿qué serían? ¿qué preguntas hacés cuando encuestas? y por ejemplo ¿cuáles son los síntomas que puede ocasionarle un cáncer de mama? y la mayoría te contesta y si me duele o si siento alguna molestia y es lo único que te pueden llegar a decir o te dicen directamente que no saben y vos con tu visión masculina de hombre y eso ¿empatizás con la mujer? por supuesto sí, sí yo creo que la mujer tiene que estar informada y cuidarse ¿no es cierto? con respecto a su cuerpo ¿no es cierto? darse su tiempo para hacerse los controles ¿sos casado, Juan? soy casado tengo dos hijos y bueno felizmente casado gracias a Dios ¿de dónde sos? de Buenos Aires San Miguel San Miguel de Buenos Aires y alguna vez a tu señora teniendo estos conocimientos le dijiste fíjate por acá anda escucha visita a un profesional en realidad mi señora se hace todos los controles anuales y sí cuando yo le puedo aconsejar obviamente le aconsejo ¿no es cierto? pero igual no tiene los 40 como para hacerse la mamografía todavía es importante que aclaremos eso a partir de los 40 años hasta los 65 años es la edad de riesgo de la mujer bueno muchas gracias por esta entrevista y seguramente bueno cuando vuelvan a visitarnos seguramente vamos a hacer de vuelta otra entrevista otra charla y esperemos que esas encuestas den más favorable en cuanto al conocimiento y autoconocimiento de la mujer sí, por supuesto muchas gracias vamos, gracias estamos con Melina y Amanda son técnicas radiólogas que vienen a visitarnos a Federación y nos van a contar más o menos cuál es el trabajo planificado que tienen acá en Amazonas empezamos con Melina Amanda Amanda hola, ¿qué tal? bueno vinimos a hacer mamografías a pacientes de 40 a 65 años a mujeres, perdón a mujeres de 40 a 65 años sin cobertura médica y bueno para que se no sé bueno, editala esa parte vamos con Melina técnica radióloga que nos viene a visitar a Federación para comentarnos los trabajos que se están haciendo hola, ¿qué tal? bueno primero que nada gracias por la bienvenida que nos dieron acá en Federación estamos con el móvil estamos recorriendo Entre Ríos ahora nuestro puesto parte de Federación vinimos el lunes la idea es llegar a las 160 pacientes hacemos un margen de 40 a 65 años que es la edad de mayor incidencia y bueno en realidad los turnos ya están todos dados porque las señoras del alce se estuvieron ocupando los días previos de tomar turnos y por suerte la gente está acercándose está viniendo y se completaron todos los turnos estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde así que si tienen cualquier duda igualmente se pueden acercar y acá vamos a estar ¿en el diálogo con el paciente ustedes qué notan en ellos? más que nada lo que se ha notado en el último tiempo es que hay más concientización por suerte hay muchas pacientes que se acercan que es la primera vez que se hacen que quizás son pacientes grandes de más de 65 años de 60 años porque es hasta 65 que nunca se hicieron y bueno eso está bueno porque quiere decir que se está empezando a concientizar de que es importante hacerse el estudio más allá de que no tengan ningún dolor o ningún síntoma no sientan nada está bueno hacerse el estudio el control porque lo importante es eso poder detectarlo a tiempo una vez entrevistando a una persona me dijo que siendo hombre también había tenido cáncer de mama por ahí nosotros estamos más acostumbrados a que sea siempre la mujer en la que se hace este estudio ¿ser hombre también puede practicarse algún tipo de bueno tratamiento acercamiento y consulta? sí, sí no es lo más común pero hemos tenido casos de personas de hombres que se tienen que hacer el estudio porque tienen algo en la mama a veces se desarrolla un poquito la mama y puede presentarse algo hemos hecho acá y si tienen alguna duda también pueden acercarse y dentro de nuestras posibilidades les sacaremos todas las dudas pero sí obviamente siempre con la consulta previa al doctor es mejor pero bueno una cuestión más es que estoy observando que hay una suerte de laboratorio que hay dentro del camión ¿me podés contar cómo sería cada proceso? bueno nosotros tenemos un equipo digital directo este aparecito que tenemos acá este es el equipo donde hacemos la mamografía acá es donde apoyamos la paciente y le hacemos las cuatro plaquitas convencionales que son las de control se hacen los dos frentes y los dos perfiles esto dura muy poquito son cinco minutitos no duele se aprieta un poquito la mama las mujeres suelen venir con mucho miedo por el dolor porque le hacen mucha mala fama pero si vienen tranquilas relajadas dura poquito no duele tanto de ahí la imagen pasa directamente acá la hacemos digital pasa acá acá tenemos una paciente y de acá la imprimimos se imprime acá sale en la expresora ahí adelante y nosotras estas cuatro plaquitas estas dos plaquitas que salen que son las cuatro incidencias más la hoja de ruta es lo que mandamos a Buenos Aires esto llega a las doctoras y las doctoras con esto hacen el informe y después vuelve en más o menos 20 días de nuevo para acá para la federación y las señoras del láser son las que se encargan de repartir solo a las pacientes buenísimo Merina muchas gracias por tu atención y gracias por la buena onda de mostrarle un poco un funcionario no gracias a usted por recibir interesante interesante lo que nos contaba tanto Juan que es el chofer y el que lleva la estadística del camión del laboratorio de Abom que es la empresa que donó a la ALSEC argentina este vehículo y que trabajan en conjunto como lo que contaban las especialistas en radiología lamentablemente esa turno no hay para esta oportunidad porque están todos cubiertos la ALSEC ha venido informando con anterioridad pero si lo importante como ellos explicaban de saber con certeza esta situación en favor de la salud de la mujer vamos a otro tema hablando de mujeres este miércoles por la tarde 14.30 en el patio municipal de San Martín y las Hortencias la dirección de producción el área de la mujer la municipalidad de Federación en definitiva lanzarán comenzarán con el programa albañilería para mujeres que está dentro del programa mujeres a la obra es un programa nacional que contempla varias capacitaciones electricidad computación cocina y otras cuestiones como así también carpintería zapatería y en este caso es el turno de la albañilería al respecto vamos a compartir con ustedes esto de lo que va a ocurrir este miércoles en una charla con Daniel Benítez director de producción el taller o el curso albañilería para mujeres que se va a estar dictando mañana a las 14.30 horas ¿de qué va este curso Daniel? ¿qué tal? buenos días buenas tardes sí realmente mañana es la presentación un poco lo tomamos nosotros de esta forma porque al principio conocíamos que había un interés por parte de las mujeres de realizar este tipo de curso de capacitaciones de entrenamiento pero cuando lo plasmamos en la realidad esta fue una charla que manteníamos con el intendente con Ricardo Bravo desde inicio de gestión y siempre lo llevó como plataforma de trabajo al tema de las capacitaciones sobre todo reivindicando el tema de género y siempre como que lo íbamos postergando por las cuestiones que bueno que atravesamos todo que la pandemia en donde no nos podíamos hacer reuniones en donde la cuestión virtual no era representativa de este tipo de formaciones así que llegó el momento en donde nosotros vimos que empezaban a darse las condiciones así como el tema de la vacunación así como el tema de la un poco de la flexibilización de lo que es la pandemia y por ende volvimos sobre esto de las capacitaciones a partir de acá rápidamente articulamos un grupo de capacitadores empezamos a charlar a ver como lo podíamos plasmar y bueno de alguna manera lo promocionamos realizamos una pre-inscripción para saber en qué lugar estábamos parados si había o no interés por parte de este segmento de las mujeres y si cuando empezamos la inscripción vimos que realmente fue una explosión realmente fue por parte de las mujeres veíamos que estaba la necesidad así que una matrícula muy grande ¿cuántas personas más o menos? 219 encriptas únicamente para el curso de la minería más 159 mujeres y hombres para el curso de electricidad o sea que nos llevó un número muy grande un número que necesitamos articular rápidamente tanto los lugares de formación tanto los lugares las personas que van a capacitar formar comisiones y bueno todo este trabajo es un trabajo que hubo que hacerlo de acuerdo al número que teníamos no es lo mismo manejar un grupito de 15 20 chicas que manejar un grupo de 220 mujeres que tienen que todas salir con la misma propuesta y con la misma capacitación así que ¿quiénes van a ser los capacitadores? en el día de mañana mañana en el mañana miércoles 11 en el patio de la municipalidad vamos a hacer la presentación ¿y qué significa con esto? la presentación significa que las invitamos y la convocamos a todas aquellas mujeres que se inscribieron en el curso y aparte aquellas mujeres que estén interesadas en este tipo de formación a que se acerquen al patio de la municipalidad que es un patio muy grande es un patio amplio que no vamos a tener problemas con las medidas de protocolo de lo que refiere a la higiene y la seguridad con respecto a la pandemia y en este lugar lo que vamos a hacer es un poco distribuir los grupos estas 219 mujeres en grupos vamos a decirles cuáles son los días cuáles son los horarios vamos a mostrarles cuál es la currícula porque también lleva esto una formación teórico práctica le vamos a mostrar cuál es la parte teórica cuál es la parte práctica y en esto un poco lo que viene tu pregunta le vamos a presentar a los capacitadores vamos a decirle bueno quiénes son los profesores los profes que las van a capacitar que van a estar acompañándola en cada día para que bueno que lleguen a lo que es su meta que es esta capacitación esta formación de albanillería básica para las mujeres el intendente Ricardo Bravo va a estar presente en todo momento de esta presentación porque es de suma interés es de sumo interés propio y de sumo interés de esta gestión lo que refiere a la educación lo que refiere a la capacitación y a la independencia que al tener una herramienta como como esto que le da al Estado de forma libre y gratuita van a poder tener con esto una herramienta para la independencia económica y para también muchas veces solucionar problemas domésticos familiares muchas gracias gracias a ustedes bien mis amigos hasta aquí la información interesante esta propuesta de mujeres que van a aprender a hacer albanillería y en este caso hay más de 220 encriptas en realidad 1430 en el patio municipal este miércoles es un hecho importante el intendente Bravo anunció por otro lado 40 millones de pesos para saneamientos y obras definitivas que se van a llamar a licitación para la calle portero de flores del barrio estudiantes que va a incluir un entubamiento y que eso en próximos días está llamándose a licitación ahora vamos a la pausa hasta aquí presentó ATE seccional federación y en instantes seguimos con todos ustedes informando por canal 2 cable visión todos los días frente al parque termal el mejor churro de federación lo tiene Antonio Kun churros con dulce de leche churros con crema pastelera churros bañados en chocolate y simples si el mejor churro de federación lo hace Antonio mucho sabor y la mejor calidad Antonio Kun todos los días frente al parque termal en Claudia Celu estamos festejando el mes de al niño promociones únicas en tablets de última generación a precios increíbles hasta agotar stock parlantes bluetooth para llevar la música a todos lados consolas pc gamers notebooks monitores y muchas sorpresas más hasta en día federación en obras estamos llevando adelante la obra del centro foresto industrial de sustentabilidad y competitividad trabajando articuladamente entre nación provincia y municipio y con la incorporación del infer industriales madereros forestales de entre ríos y sur de corrientes a través de un relevamiento de la actividad de la zona que alcanzó a 34 empresas se llegó a la conclusión de la necesidad de proveer al sector maderero un centro que lo potencie desde el apoyo logístico y tecnológico este será un centro que además brindará capacitación y servicios a la industria maderera el mismo contará con equipamientos para el afilado reparación y mantenimiento de elementos de corte secado de maderas en cámara armado de viviendas de madera la obra tiene un presupuesto de 71 millones 634 mil 082 pesos apostamos al crecimiento al trabajo y al desarrollo de esta industria tan importante para federación y la región sumando profesionalización y tecnología federación una ciudad para todos pará no des más vueltas en Sensei tenés todo lo que querés rápido y fácil con el 40% de descuento contado estufa de 2000 watts de potencia con termostato a solo 5.190 pesos con el 30% de descuento contado lavarropas DREAM Family de 5 kilos y medio a solo 19.990 pesos querés más celular Nokia 7.1 de 64 GB con pantalla de 5.8 pulgadas llévatelo en 12 cuotas sin interés de 3.850 pesos LED Smart TV Kodak de 32 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 3.100 pesos en Sensei tenés todo electrodomésticos que mejoran tu hogar cocinas heladeras TVs Smart colchones y mucho más comprá sin vueltas comprate todo en Sensei Lola Cotillón siempre te ofrece más harina integral azúcar pascabo avena fin y gruesa fécula de mandioca y harina de almendras todos los snacks y condimentos super ofertas en dulce de leche azúcar común ricota queso cremoso y maicena artículos descartables Lola Cotillón Alem y las magnolias Cafes lleva adelante un plan de 36 obras de infraestructura básica que contempla la construcción de playones deportivos iluminación LED cordón cuneta y badenes alcantarillas redes de agua potable y cloacas en 29 ciudades de la región obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos Cafes más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande de Salto Grande 18 cuotas sin interés mes del niño en Claudia Celu Entre Ríos 189 Federplag manejo integral de plagas comercios y domicilios última tecnología en control de plagas su tranquilidad es también la nuestra consultas al 3456 43 2839 Federplag renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico ágil, simple y práctico pagar tus compras es más ágil, simple y práctico ágil, simple y práctico acá para vos destacados de la semana se trabaja para la creación de un parque nacional en el departamento federal el gobernador y el ministro de ambiente de la nación firmaron un acta de intención para la creación de un parque nacional en la zona de la selva montielera Bordet dispuso beneficios en la tarifa eléctrica para arandaneros y arroceros en un encuentro que mantuvo el gobernador junto a representantes de las cadenas de valor se dio a conocer la decisión de subsidiar la tarifa eléctrica para estos sectores 2.600 familias entrerrianas tendrán su techo propio con inversión nacional y provincial el gobernador firmó los convenios con 44 intendentes para licitar viviendas que generarán 5.200 nuevos puestos de trabajo aquí hay viviendas en municipios grandes pero también en municipios que son pequeños y en comunas esto significa plantearnos una política pública de viviendas que con mucho entusiasmo estamos retomando gobierno de Entre Ríos bien mis amigos este fin de semana vamos a tener el día de niños se va a festejar o celebrar de alguna manera el día de las infancias como se les llama ahora en realidad es el día del niño en todos los sentidos y en todos los géneros y vamos a compartir la opinión de los comerciantes por un lado que se preparan para el fin de semana en el caso de los Piti Jiménez así está en este caso con Marcos una nota Norma Soldades y su pañalera Besitos de Avenida San Martín y también la opinión de los chicos vamos a compartir esta primera nota con ustedes estamos con Pablo de los Piti Jiménez para hablar con él de bueno el día de anuño que se viene en breve cuáles son las ofertas que hay para los niños en federación y los niños que vienen de afuera para visitarnos por el turismo hola buenos días hay una oferta variada principalmente esta temporada como la temporada anterior entró mucho de lo que es Duravit en toda la gama lo que es Duravit en camiones que vienen dobles triples así en los chiquitos después vienen en masas distintos tipos de masas bueno hay en bloque cosas de encastre y eso como para ir viendo lo que es en Duravit luego hay una serie de muñecas una serie tipo sirena doctora enfermera de eso hay una gran variedad las valijitas de juliana que siempre piden las chicas juegos de mesa la verdad que bueno tratamos de mantener un amplio stock y de toda forma entre hoy mañana y pasado van a seguir llegando mercadería y algunas otras novedades que que están los chicos ahora de moda por ejemplo no sé los poppits la squishy los spinner o el cubo 7 los cubos rubik de diferentes modelos la verdad que esas cositas de última moda también tratamos de tener después bueno no sé ves botes auto radio control siempre se trata de tener un una variedad viste bastante amplia y en esa variedad más o menos en que precio andan las cosas y rondan depende en que y en que calidad por ejemplo lo que es lo que es Duravit es bastante económico para lo que son los juguetes me mostras lo que es el Duravit por ejemplo algo así en 990 pesos un camión con máquina 790 este otro que es la máquina con el camioncito 1290 el camioncito con acoplado y dos vehículos o sea estaban en un rango bastante accesible y bueno y siendo calidad Duravit así en distintos tamaños después en Duravit más grande en camiones además lo que es masa también son bastante económicas obviamente después lo que es de licencia tipo Disney Avenger bueno los que son más conocidos suelen tener un precio un poco más elevado pero hay para para todos los gustos y para todos los bolsillos exactamente sobre eso te quería hablar este domingo van a estar abiertos todo el día van a hacer algún juego algún sorteo vamos a estar el sí o sea el sábado extendido o sea un poco más hasta tarde y el domingo sí todo el día o sea de mañana y tarde vamos a estar también abiertos así que bueno lo esperamos por el momento estamos viendo a ver definir a ver si hacemos algún tipo de sorteo o eso todavía no lo tenemos bien armado pero probablemente sí hagamos algo también buenísimo Pablo muy bien no por favor gracias a ustedes con muchos juguetes porque estamos tratando de buscar precios para que a la gente le convenga y pueda comprar no quedarse con los regalos sin regalos para los niños está muy complicada la situación entonces bueno de un lado tenemos pañales de otro lado tenemos juguetes contanos y anda mostrándonos más o menos qué es lo que hay cuál es la variedad de ofertas tenemos juguetitos así de Duravit todo lo que es de las espadas de Minecraft que es lo que es el juguete de modo ahora tenemos juguetes con luces jenga lotería bingo todos dinosaurios y los jenga a partir de 230 pesos muy económico camisitos 700 pelotas 250 también tenemos en oferta pañales perfecto y contamos contame cómo se están preparando ustedes van a hacer algún tipo de sorteo van a jugar con la gente van a sortear van a hacer ofertas qué van a hacer es un día importante y a su vez también es de un día en la que ustedes van a tener más salida económica sí, últimamente se trabaja muy poco para el día del niño pero vamos a preparar un sorteo para que todos puedan para todos los que vengan a comprar puedan participar del sorteo creo que también hay elementos de ropa elementos de tienda andá mostrándome vos contame más o menos todo lo que tenés para ofrecerle al público de la federación tenemos pantalones nosotros en general trabajamos de bebé de niño del 4 al 16 tenemos todo lo que es pantalones ranitas batitas después también tenemos todo lo que es acá por ejemplo juguetes de nena todo lo que es para bebé bodys de equipos river y boca después tenemos todo lo que es por ejemplo mantitas y todo esto que es lo que más sale y todo en general o sea no está hay algo puntual son todas cosas que todos necesitan y se vende digamos y el turista pasa a comprar algo pasa a buscar precio mira o directamente entra decidido y compra y no el turista busca mucho precio sale a recorrer mira y después va preguntando y bueno después si le conviene o no viene y compra un día del niño con turismo a un día del niño sin turismo cambia un poco lo económico para ustedes cuando hay turismo es otro el movimiento son otras las ventas porque siempre el turista viste que viene y busca un regalo para llevar a los nietos y ahora hay repoco si el papá viene a comprar la mamá viene a comprar si también la familia compra en recitos tal cual gracias a dios nos eligen porque tenemos más de 13 años ya en el rubro y o sea gracias a dios seguimos en pie pudimos pasar la pandemia que pensamos que estuvimos con mucho miedo nervios de no vender y eso pero bueno gracias a dios la vamos remando podemos pagar todo al día ¿qué recomendás para el día del niño? para que el papá la mamá compren el abuelo el tío compren o el padrino o la madrina y ahora estamos vendiendo mucho lo que es todos juegos didácticos ¿cómo qué? por ejemplo rompecabezas libritos de pintar los rompecabezas por ejemplo que son de 4 piezas y trae 4 rompecabezas este está 400 después hay rompecabezas así más grandes que traen 2 esto es lo que vos estás recomendando ahora para la venta sí buscan muchos juegos de ingenio porque los nenas no tener no poder ir a la escuela es como que quedaron sin hacer ninguna actividad entonces los padres quieren que aprendan a leer o claro a la cabeza poder a poner este movimiento a los neuronas hay también libros para colorear sí para colorear y estos son libros que son de cursiva para aprender a escribir buenísimo Norma algo más que quieras comentarnos que quieras contarnos bueno lo esperamos a todos la gente de federación que tenemos buenos precios comerciantes de la ciudad que usted puede visitar para tener regalos para el día de niño que se desarrolla se celebra se festeja este día domingo así que comercios de nuestra ciudad y apoyemos a nuestros comercios que esto genera mano de obra que esto genera oportunidades le da sustentabilidad al comerciante puede pagar el alquiler la luz los impuestos puede pagar el sueldo de sus empleados puede comprar más mercadería acompañemos y seamos en esto muy prudentes acompañemos apoyemos a nuestros comercios a nuestros comerciantes que lo necesitan y este día de niño compremos en federación el regalo para los chicos aquel que pueda comprarlo y nos vamos por hoy con este mensaje de comprar en el comercio federense acompañemos nos encontramos mañana al mediodía siempre por canal 2 cablevisión en esta propuesta que es canal 2 noticias muy amables muchas gracias el mejor churro de federación lo tiene antonio kun churros con